Como veníamos proyectándolo, bueno, hoy es una realidad que no solamente lo van a poder disfrutar los vecinos, sino todos los que en realidad día a día transitan una calle que, bueno, tiene un problema hidráulico, entonces van a tener una alternativa para entrar a la ciudad de Los Polvorines y Villa de Mayo, ¿no? Y teniendo en cuenta que, bueno, esto culmina lo que es la primera etapa, haciendo posterior lo que es los trabajos en la calle Tres Arroyos, que, bueno, la verdad que sufrió una problemática de toda la vida y, bueno, se va a seguir continuando para que ya quede una solución. También el avance para los vecinos del lugar y también teniendo en cuenta que no solamente embellece, buscando lo que es la recuperación del espacio público, sino también que incrementa el valor de sus propiedades y también la colaboración de los vecinos que arreglan sus entradas, hacen las veredas. Sabemos que es nuestra responsabilidad, para eso no ha elegido la gente y tenemos que gestionar día a día para que Malvinas sea el lugar de la familia, ¿no? Y esa es la premisa, de esa forma vamos a seguir trabajando. En 120 días ya tener culminada una obra es muy importante, ¿no? Es muy importante teniendo en cuenta las problemáticas que se están dando en todos los lugares y, bueno, que acá en Malvinas Argentina se avanza.